Últimamente me he estado haciendo una pregunta, ¿cuál es el juego más desconocido de Mario? Con desconocido me refiero al juego de Mario que menos reconocimiento recibe por parte de las masas. No digo que nadie lo conozca, mucho menos que a nadie le guste. Mi único criterio es que el público general carezca del conocimiento de su existencia. Así pues, repasemos los candidatos. ¿Sabían que Nintendo no solo publicó juegos de sus franquicias en sus propias consolas? Esta es la Philips CDI, una consola en base a CDE de la compañía Philips. Viendo solo su control, uno ya puede hacerse la idea de que fue un fracaso. Aún así, Nintendo prestó a su mascota por excelencia, Mario, en algunos juegos para la CDI, siendo el más famoso Hotel Mario. Pese a que es relativamente desconocido, nunca pondría a Hotel Mario como el más desconocido. En especial si se consideran los incontables poops con escenas del mismo. Además de este, se tenían planeados los lanzamientos de otros juegos. Mario TX America y Super Mario's Wacky's World. Pero debido a las bajas ventas de la CDI, ambos fueron cancelados. Dance Dance Revolution Mario Mix es Dance Dance Revolution, pero con Mario. Realmente dudé en ponerlo como candidato, puesto que, en primer lugar, apenas sí cuenta como juego de Mario. En segundo lugar, mi perezosa investigación me llevó a conocer que este juego tuvo cierta popularidad en algunos países. Por lo que dudo que sea el más desconocido. Una mención especial para los infames juegos educativos de Mario para NES y SNES. Mario is Missing y Mario is Time Machine. Que seguro desilusionaron a muchos. Ahora quiero realmente meterme en terreno pantanoso. El Nintendo 64 DD fue un periférico lanzado exclusivamente en Japón. Que permitía a la Nintendo 64 leer disquets especiales que contenían juegos con mayores exigencias en cuanto a recursos. El aparato fue un fracaso, por lo que nunca se lanzó fuera de Japón. Aún así, el mismo vio el lanzamiento de juegos del plomero. Como son Mario Artist Paint. Mario Artist Talent Studio. Mario Artist Communication Kit. Y Polygon Studio. Estos juegos tienen propiedades muy interesantes. Como un modo de 4 jugadores en Mario Paint Studio. O poder transferir tus creaciones a una cinta por medio de un cartucho especial. Pero sin duda la más curiosa es la capacidad de conectarse a un servicio de línea llamado Net Studio. Por el cual se podían compartir creaciones hechas por los programas citados. Además de estos juegos, varios proyectos cancelados del 64 DD han salido a la luz. Algunos siendo un port de Super Mario 64, casi terminado y desechado a último momento. E incluso una secuela del mismo, Super Mario 64, la venganza de Bowser. Lamentablemente cancelado también. Siguiendo con el tema de los juegos cancelados, veamos algunos de los títulos de Mario que nunca vieron la luz. Super Mario Spikers era un juego que se centraba en Mario y compañía jugando voleibol. Incluyendo también elementos de lucha. Por los mismos que Nintendo negó su desarrollo. UPP Mario Land o Virtual Boy Mario Land fue una secuela cancelada de Super Mario Land 2. Pensada para la Virtual Boy, debido a las pocas ventas del aparato, el desarrollo no continuó. Yoshi's Racing es un ejemplo algo conocido. Se trata de un juego 3D protagonizado por Yoshi, propuesto a Nintendo por Argonaut Games. Nintendo rechazó la idea, por lo que Argonaut llevó el concepto a Sony. Y el juego terminaría siendo Croc. El curioso debe dar que no mucho después Nintendo empezaría el desarrollo de Super Mario 64. Una secuela para Super Mario RPG titulada Super Mario RPG 2 o Mario RPG 64 fue planeada para la Nintendo 64. Pero debido a complicaciones con Square, la desarrolladora del primer juego. El concepto fue retrabajado y lanzado como Paper Mario. Para la Nintendo Gamecube son notables las planeadas versiones de Yoshi, Touche & Go y Super Paper Mario. Que al final serían lanzadas en sus respectivas consolas exclusivamente. Retomando con los juegos lanzados para la Super Famicom. Podemos ver algunos casos que ciertamente son desconocidos. Mario & Wario es un juego de puzzles que hace uso del mouse del Super Nintendo. O más bien del Super Famicom, para contraer a los personajes que Wario ha cegado dejando caer cosas sobre su cabeza. Super Mario Picross es una secuela a Mario Picross, pero la Game Boy. Que de por sí ya es un juego con limitado reconocimiento. Debido al fracaso de este último en América del Norte, Nintendo decidió no lanzar Super Mario Picross en esta región. Same Game apenas cuenta como un juego de Mario. Este programa fue lanzado originalmente para la Super Famicom y Game Boy en 1997. Y ha sido adaptado a varias plataformas. La trilogía de Mario Early Years consiste de Phone with Letters, Phone with Numbers y Preschool Fund. Los mismos fueron lanzados para Super Nintendo y Microsoft 2 entre 1993 y 1994. Estos productos actúan a modo de centro de actividades para los más pequeños. Enseñándoles materias básicas con personajes de Mario. Moviéndonos de vuelta a Nintendo 64, tenemos Mario no Photopee. Lanzado exclusivamente en Japón. Lo curioso del juego es que su cartucho incluía dos puertos para tarjetas de memoria que permitían importar las creaciones hechas dentro del mismo. Breaking Crew es un juego para la NES lanzado en 1985, donde el jugador controla a Mario o a Luigi si se trata del modo de dos jugadores. Una particularidad es que es un juego de puzzle donde Mario carece de la habilidad de saltar. El juego llegó a tener una secuela llamada Breaking Crew 98, lanzado exclusivamente en el Super Famicom. Ahora hablaré del que creo yo ese juego o juegos más desconocidos de Mario. I Am Teacher Super Mario trata más de un programa de diseño que de un juego, lanzado para el Famicom Disk System solo en Japón. En este el jugador podrá diseñar patrones para suéteres. El producto incluía patrones rediseñados de personajes como Mario, Peach o Bowser. Una vez creado el patrón, el mismo podría ser llevado a Royal Industries para que fuera aplicado a un suéter real. Por si esto fuera poco, otro juego para diseñar prendas se lanzó para Game Boy Color, de nuevo, en Japón de forma exclusiva. Mario Family era el título compatible con la máquina de coser JN100 y JN2000. Al conectarse con un cable especial a la Game Boy Color, la máquina cosería el patrón elegido entre los 22 incluidos en cualquier prenda. Estos son los juegos que más resaltaron en mi corta investigación. Sé que deben haber juegos incluso más raros, así que estoy abierto a comentarios. Adiós.